¡Ajajaja! ¡Hola, hijo! ¿Qué estás haciendo? Oye, si estás mirándome ahora, significa que fallé. Y estoy prisionero. O peor, en un ataúd. Pero sea como sea, te diré las reglas para sobrevivir la situación. Regla número uno, debes ser rápido. Regla número dos, jamás te caigas. Y regla número tres, no importa qué suceda, jamás veas para atrás. ¡Décenme suerte! ¡A correr, hijos! ¡Vuelve aquí, desgraciado malnacido!